YUN NIÑO, Y AHORA EL CHAKA, EL CHAKA BAJO, PERFECTO, EXTRAORDINARIO, EN DOS TIEMPOS SE QUEDA CON ELLA, QUÉ BUEN IMPACTO DEL CHAKA, MEJOR LO DE USTARI, FÉLIX. SÍ, MUY BIEN, PORQUE ERA UNA PELOTA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE PARA QUEDARSE CON ELLA POR LA VELOCIDAD QUE ADQUIERE SOBRE TODO DESPUÉS DEL BOTE, PERO USTARI TIENE LA CAPACIDAD DE QUITARLE LA FUERZA Y DEJARLA CERCA DE ÉL PARA LEVANTARSE Y TOMAR. Uy, 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 MIRA LA RODILA. ESTÁ USTARI ME PARECE LASTIMADO. NO. UNA LESIÓN HORRIBLE ÉRIC. SÍ. ESÁ LLORANDO. SÍ, SÍ, SÍ. QUE ALGUIEN LO AYUDE, QUE LLEGUEN LAS ASISTENCIAS. NO SE HA DADO CUENTA, POL DELGADILLO. SOLO, Fíjate cómo LE SALE. AHORA LE SALE, LIGAMENTO CRUZADO ROTO. PERO EL LIGAMENTO CRACO ES LA RÓTULA. PERO NADIE LLEGA A AYUDARLO. YA ESTÁ AHÍ. UY, MIRA, AQUÍ NO SE DIO CUENTA EN ESE MOMENTO, MIRA. ESTÁ LLORANDO Y AQUÍ NO SE ESPECIAL. EN ESE MOMENTO LO VIÓ AQUÍ NO. ES IMPRESIONANTE. HÍJOLE. NO QUIERE SOLTARSE LA RODILLA NI ESTIRAR LA PIERNA MUCHO MENOS. NO. CREO QUE NINGUNO DE NOSOTROS HABÍA VISTO ESTO. NO. CARAY, QUÉ MALA SUERTE. PERO NO ES QUE PISE MAL. NO ES QUE SE LE VA LA RODILLA. PORQUE ROMPE EL LIGAMENTO, FÉLIX. ROMPE EL LIGAMENTO. Y EN MOMENTO CUANTO PISA, ROMPE EL LIGAMENTO Y SALE A LA RODILLA. SÍ. SÍ. SALE A LA RÓTULA. LA RODILLA. SÍ. ES EL MOMENTO QUE APOYA PARA PATEAR. AHÍ SE LE VA POR COMPLETO. SÍ. ES EL LIGAMENTO. MIRA, AQÍ VEMOS CLARAMENTE. FÍJATE CUANTO PISA. EL MOMENTO DE PISAR, FÍJATE LA RODILLA. FÍJATE. CUANTO SALE. FÍJATE. DESPUÉS DE QUE PATEA. ES AHÍ. MIRA, MIRA. PERO NO, NO. MIRA. O SEA NO HAY UNA TORCEDURA. EL PASTO NO SE VA. SÍ, SÍ. FÍJATE. SE LE VA POR COMPLETO LA PIERNA A ELA.